La leña es un elemento fundamental para calefaccionar los hogares, sobre todo en la zona sur, donde las altas temperaturas duran pocos meses. Pensando en ese y otros motivos, es que el Observatorio de la Municipalidad de Portomón puso en marcha una iniciativa que consiste en la entrega de leña a bajo costo, sobre todo en pequeños sectores donde habitan adultos mayores. Y que pueda mejorar la calidad de vida, principalmente relacionado a todo lo que es la contaminación atmosférica que hoy día estamos viviendo. Esta es la tercera del año, por lo tanto nos quedan otras más que vamos a ir trabajando durante el 2020. Esas quedaron pendientes por temas actuales que estamos viviendo, pero esas se van a comenzar a concretar durante enero, febrero del próximo año. Un rol fundamental para lograr el beneficio lo tienen las juntas de vecinos, como la de Villa Lancuyen, cuyos dirigentes aplaudieron la iniciativa municipal. ¿Por qué es importante? Por el medio ambiente, porque esta vía está muy contaminada. Vino el CEREME de Medio Ambiente, tuve una reunión con él, y me dice que esta es la parte más contaminada de Portomón, porque se mide a las 6 de la tarde, se mide la... y esto es más contaminada, pues eso también yo quise participar en este proyecto de leña. Porque además los conviene igual, porque a 7.000 pesos la vara es conveniente para los vecinos. Me gustó, pero lo conseguí. Pero sí están contentos y queremos hacer otro pedido más, con lo que faltan. Porque son 600 bares y hasta aquí hay 248 casas y todos quieren la leña. Y eso es importante para ellos y para todos, en general para todos es bueno esto. No solamente para la tercera edad, porque esto no es solamente para la tercera edad, para todos los vecinos. Y todos están... ya pagaron todo, estamos listos. Así que estamos todos muy felices. La leña que se entrega en base a esta iniciativa es certificada, y por ende ideal para disminuir las partículas contaminantes y entregar el calor de hogar que las familias del sur necesitan. Igual que arriba, ya.